¿Qué es la necesidad de la reapertura de Paritavia Nacional? Hoy también decimos que este 16% es totalmente insuficiente, por eso reiteramos que ADP no lo ha firmado, junto con UDA que tampoco ha firmado, somos los dos gremios que estamos en vigencia, como dijimos, estamos continuamente en estado de alerta. No queremos hacer ningún tipo de política, como lo están diciendo otras personas, los que hacen política se los dejamos para el Partido Obrero. Nosotros no nos interesa la política, ni los anteriores, ni los que están actualmente, esto es en contra de una política de estado que va en contra del docente. Y hoy estamos en una situación totalmente desesperante, que el maestro esté a punto de pasar a ser los nuevos pobres y a cubrir este número en la República Argentina. La República Argentina es totalmente triste y asombrosa, están avanzando sobre leyes y sobre derechos a nivel nacional, con la ERT, el régimen de jubilación. Y lamentablemente reiteramos, lo dijimos el año pasado y hoy es una realidad, la provincia no está contando con un 25% que Macri se ha quedado del fondo compensador. Son 30 millones mensuales y no hemos visto mucho énfasis en la provincia también para hacer este reclamo, nosotros se lo veníamos solicitando. Y la nación está logrando su cometido, transferir los conflictos a las provincias. Esto no únicamente hacia mí, lo estamos viendo hacia Maladero. Persecución, hoy salieron fotos de la casa, del auto. Nosotros no queremos sacar las fotos de los políticos y de quienes nos gobiernan, porque ahí sí que habría una alarma. No es una guerra económica hacia ellos, sino hacia una decisión de no tener en cuenta las necesidades de uno de los pilares fundamentales de la provincia y de la República Argentina, que es educación, salud y el derecho de los trabajadores. ¿A usted se le atacó particularmente a Cancel? Sí, a mí me atacaron porque es la primera vez que un gremio está al frente de esta situación, dando a conocer a la comunidad en general y pidiendo la unión de los trabajadores, porque consideramos que este 16% es totalmente insuficiente ante la crisis que ya se viene en Nueva Azul. Así que esto no es una guerra entre colegas, no es una guerra entre docentes. Estamos buscando la manera de manifestarnos y de hacernos escuchar con todo el respeto, porque también somos docentes, y no perjudicar a los más vulnerables que son los niños y nuestros alumnos. Queremos ir a trabajar, pero también en situación digna, que se conozca que los docentes también tenemos derechos, somos madres de familia, padres de familia en muchas de las situaciones, y hoy no nos alcanza. No podemos tapar la realidad con un dedo, no alcanza. Estamos por pasar a un Estado, por primera vez, de indigencia total de docentes que ganan 9.500 pesos, que no se les subió a los ingresantes ni un centavo más, y que estamos bajo la línea de la población.